Hola que tal mi gente, como andamos? Oiga, solamente le quiero dejar saber, le quiero comunicar cuáles van a ser las cuadras que estarán participando para el domingo 10 de noviembre en el rancho del centenario de Milner, Lloria, si señor, allí en el lugar de los grandes campeones estas son las cuadras que estarán participando domingo 10 de noviembre de 2024 cuadra Santa Rosita, cuadra La Noria, cuadra Soledad, cuadra Nuevo Imperio Santa Teresa cuadra Soledad, cuadra Nuevo Imperio Santa Teresa de nuevo en un 5x5 de la cuadra Rancho del Diamante versus cuadra JM cuadra Nueva Generación, Chumenis, JM cuadra Michoacanos, cuadra Rancho del Diamante cuadra Santa Teresa, San Miguel, cuadra Los Michoacanos cuadra La Escondida, cuadra San Juan cuadra Rancho del Diamante, cuadra JM cuadra El Búfalo, Michoacanos, cuadra La Noria cuadra La Noria, cuadra El Zorrito cuadra Nueva Generación, cuadra JL cuadra JL, cuadra Nueva Generación de nuevo cuadra La Noria, cuadra Carrillo Rancho cuadra La Noria, cuadra Carrillo Rancho de nuevo, dos veces cuadra JM, cuadra El Caporal cuadra La Noria, cuadra JM 21 cuadra La Noria, cuadra JM, 22 cuadra La Noria, cuadra JM y en la 23 abierta Cuatro Añeros, Cristo Rey, Carrillo Rancho, Diamante, cuadra Laredo, cuadra Nuevo Imperio, cuadra San Juan, cuadra La Escondida y 23 una abierta, no ganadores, ni tracker, ni mechadas. Así es que estas son todas las cuadras que estarán participando el domingo 10 de noviembre en el Rancho El Centenario de Atlanta, Georgia, el carril de los grandes campeones. ¡Aita! ¡Aita! ¡Aita!